El secreto para enriquecerse más rápido, el atajo hacia la riqueza. ¿Te has preguntado alguna vez si existe un atajo real hacia la riqueza? Hace unos años. Conocí a alguien que parecía haber descubierto un secreto que pocos conocen. Un camino más rápido para alcanzar la libertad financiera. Hoy. Te voy a revelar ese secreto y cómo puedes aplicarlo para acelerar tu proceso hacia el éxito económico. Las personas que declaran que el dinero no puede comprar la felicidad ya han llegado a la conclusión de que nunca tendrán dinero. Hay un camino oculto que conduce a la abundancia y la prosperidad. Un atajo que se puede recorrer a una velocidad increíble y que permite alcanzar la riqueza en la temprana juventud. En verdad, no tienes que conformarte con la mediocridad. Puedes vivir rico y llevar una vida que la mayoría no puede permitirse. Desafortunadamente, el atajo mencionado suele estar disfrazado para que no puedas verlo en la normalidad de nuestra sociedad. En lugar de llevarte al éxito. Todo está cargado de innumerables pautas que te llevan a sacrificar tus sueños más descabellados en favor de adormecidas expectativas. El propósito de este video es revelarte el atajo que puede hacerte alcanzar la prosperidad financiera a una velocidad deslumbrante. Si sigues las instrucciones que te voy a dar, te garantizo que romperás con tus viejas formas de actuar, pensar y crecer, y te guiarán en una nueva dirección hacia el éxito y la prosperidad. Hay un viejo proverbio cuya redacción ha cambiado varias veces, pero la esencia es esta, si quieres seguir obteniendo lo que estás obteniendo, sigue haciendo lo que estás haciendo. En palabras más simples, significa que si aún no te has hecho rico, deja de hacer lo que estás haciendo. Déjate de seguir los consejos convencionales. Déjate de seguir a la multitud y de usar la fórmula equivocada para la vida. Deja de seguir la hoja de ruta que prescinde de sueños y que perpetúa la mediocridad. Deja de conducir por caminos que restringen la velocidad hacia la prosperidad y te obligan a dar un sinfín de desvíos. Llamo a todos esos anticonsejos y gran parte de este video se enfoca en evitar que perseveres en ellos. Todos los multimillonarios que conozco crean su riqueza a través de un proceso cuidadosamente orquestado. Usan una fórmula completa, independientemente de lo que leas o escuches sobre la riqueza y la prosperidad, no es el resultado de un evento. La riqueza es el resultado de un proceso. Pregúntale a cualquier chef y te confirmará que el plato perfecto consiste en una serie de ingredientes combinados y cocinados según un proceso de ejecución bien planificado. Todo tiene su tiempo y su lugar, un poco de un ingrediente, un poco de otro, y todo esto se añade en el momento justo y en el lugar correcto hasta que queda un plato sabroso. Si alguien hubiera regalado un Lamborghini o cualquier otro objeto de gran valor a unos millonarios cuando tenían 16 años, te puedo garantizar que no estarían donde están hoy. Cuando alguien te concede tus deseos sin que hagas ningún esfuerzo, el proceso se entorpece. La persona en la que necesitas convertirte permanece estancada porque has tercerizado el aprendizaje de tu proceso. No obtendrás sabiduría ni experiencia de crecimiento personal si alguien más emprende el viaje por ti. Eres tú quien debe hacerlo. Número 2. La brújula hacia la riqueza. Si no sabes a dónde vas, ¿cómo sabrás si has llegado allí? Si tu destino no está establecido, indudablemente nunca llegarás y probablemente terminarás en un lugar donde no quieras estar. Los millonarios no se vuelven millonarios de repente, encontrando dinero, así como aquellos que fracasan económicamente no se encuentran de repente en la pobreza. Ambos experimentan directamente el resultado del itinerario financiero que han elegido y de las acciones y creencias que resultan de él. Tu itinerario financiero es de vital importancia para tu proceso y es la primera herramienta que debes tener en tu viaje hacia la riqueza. Número 3. Usa bien el dinero, o el dinero hará mal uso de ti. Las personas que declaran que el dinero no puede comprar la felicidad ya han llegado a la conclusión de que nunca tendrán dinero. Este viejo y equivocado concepto es el abanderado de su pobreza. Si el dinero no puede comprar la felicidad, ¿por qué ganarlo? Pensándolo lógicamente, reflexiona sobre la siguiente pregunta, si el dinero no puede comprar la felicidad, ¿crea pobreza? Sí. La prueba de ello es el hecho de que hay muchos millonarios y profesionales muy bien pagados que son absolutamente miserables. Pero eso no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con su libertad. El dinero los posee, en lugar de que ellos posean el dinero. La sociedad dice que la riqueza es sólo material y debido a esta definición errónea, el puente que conecta la riqueza y la felicidad se derrumba. El dinero, usado correctamente, puede comprar la libertad que puede conducir a la felicidad. Número 4. La riqueza exige responsabilidad. La responsabilidad es el precio de la grandeza. Winston Churchill. La ley de víctimas dice que no se puede hacer una víctima si no capacitas a alguien para que pueda convertirse en una. Cuando dejas de controlar a los demás, esencialmente te conviertes en un conductor que viaja sin cinturón de seguridad, ocupando el asiento del pasajero en el auto de un extraño, quien muy bien podría ser el asesino de tu plan financiero. Cuando esto sucede, es inevitable que te conviertas en una víctima. El camino de la victimización es la negación, principalmente negando tu propia responsabilidad por lo que pasó y no asumiendo la responsabilidad de tener el control de tu propio destino. Las personas que no se responsabilizan son víctimas. Algunos de ellos son víctimas natas y en lugar de tratar de detenerse y mejorar su suerte, se retiran y se dan por vencidos. Para ellos, todos tienen la solución a sus problemas, menos ellos. ¿Y por qué tienen problemas? Por nada que sea su culpa. En lugar de mirar hacia adentro, miran hacia afuera y proyectan la responsabilidad sobre otra persona. La responsabilidad precede al acto de asumir la responsabilidad, pero la primera no garantiza la segunda. Cuando admites ser responsable de vaciar tu cuenta bancaria, pero no eres responsable ni siquiera la semana siguiente, no te responsabilizas por ello. Admitir la responsabilidad es aceptar la culpa por las consecuencias de tus acciones. Asumir la responsabilidad es modificar el comportamiento para evitar volver a experimentar estas consecuencias en el futuro. Para dejar de ser una víctima, primero admite tu responsabilidad y luego asúmela. Mereces lo que has ganado o no has ganado a través de tus acciones. Admitir la responsabilidad es una cosa, asumirla es otra. Cuando asumes la responsabilidad de tus acciones, cambias tu comportamiento en el futuro y estás en el asiento del conductor de tu vida. Número 5. Cree que puedes prosperar. Puede ser, hacer y tener lo que quieras. Así que, si crees que puedes ser una persona exitosa, puedes llegar a hacerlo. Nos convertimos en lo que pensamos, así que no te sabotees con pensamientos negativos como, No tengo dinero, nunca seré rico. Elige pensar en la salud, la prosperidad, el éxito, la felicidad, las buenas relaciones y las cosas que quieres en la vida. Visualízate y actúa como si fueras un millonario feliz, saludable y con relaciones maravillosas. Crea afirmaciones positivas de que eres exitoso y próspero, y repite estas afirmaciones muchas veces al día. Número 6. Sea agradecido. Expresar gratitud cambia instantáneamente tu energía y te pone en armonía con tu fuente de suministro para que el bien se mueva hacia ti. La mente agradecida está constantemente fijada en lo mejor, por lo tanto, tiende a convertirse en lo mejor. Asume la forma o el carácter de lo mejor y recibirás lo mejor. Cuando las personas exitosas se enfrentan a un desafío en la vida, un problema de dinero, un problema comercial o un problema de relación, en lugar de agregar energía y enfoque al problema, tienden a pensar en cosas por las que están agradecidos. Para estas personas, la forma de ver los problemas definirá si cambian o no. Naciste rico y tu abundancia está contenida en tus pensamientos. Así que no abuses de la riqueza, ten buenos pensamientos, construye grandes ideas y nunca permitas que tu mundo físico controle tu pensamiento, el cual controla tu actitud. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, dejar tu comentario y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuevos videos. Nos vemos en el próximo video.